Bueno, bienvenides a todos los que nos están acompañando en línea y en persona. Aquí tenemos algunas caras que nos miran desde Ginebra. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Rafael Viana, trabajo para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, una ONG con base en Ginebra que apoya a personas defensores de derechos humanos a nivel de la ONU. Y pues me complace mucho poder estar acompañado hoy por activistas que me inspiran mucho aquí en Ginebra y virtualmente desde Guatemala para discutir de la situación de derechos humanos en Guatemala en el marco de la adopción de lo que se llama el examen periódico universal o EPU que se dio esta mañana de Ginebra. A lo mejor antes de empezar, primero resaltar que esta conferencia de prensa está siendo grabada, sin embargo la grabación se separará justo después de las intervenciones de las y los panelistas para poder dejar espacio sin grabar a las preguntas de las periodistas que nos acompañan hoy. Y a lo mejor para empezar con algunos comentarios generales sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, bueno de antemano decir que el EPU, es decir el proceso intergubernamental mediante el cual otros gobiernos emiten recomendaciones al gobierno de Guatemala que se dio en enero de 2023 con más de 207 recomendaciones emitidas, digamos que demostró a la comunidad internacional hasta qué punto Guatemala está en una situación crítica. Y esto en particular desde la expulsión, claro, de la Comisión contra la Impunidad apoyada por la ONU en 2019, el desmantelamiento del Estado de Derecho ha alimentado un nuevo ciclo de abusos contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y la sociedad civil de forma general. En particular en Guatemala, órganos de la ONU y, claro, sociedad civil han documentado prácticas generalizadas de criminalización y hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos, con un gran número ahora en prisión o en exilio y de acuerdo que conforme a la información que nos brinda UDFEU en particular nos preocupa que el número de ataques de personas defensoras se ha contabilizado en más de 3.500 en 2022, lo que implica, claro, un aumento en tres veces desde el año pasado y en seis veces en comparación con 2019. Y esto, claro, se ocurre en el contexto de una ausencia de políticas para la protección de las y los que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la publicación de leyes restrictivas, incluyendo una ley de ONGs que expertos de la ONU y de la CIDH han caracterizado como asfixiante. En junio de 2000, perdón, el 19 de junio, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró, y yo cito acá, estar profundamente preocupado por ataques contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y llamó a la extensión de la presencia de su oficina, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, o ACNUD, en el terreno. Y en marzo, él ya había resaltado sus preocupaciones con relación, aquí cito de nuevo, al aumento de más del 70% del número de operadores de justicia que han sufrido hostigamiento e intimidación por su labor y un aumento del 54% el año pasado en el hostigamiento, intimidación y el uso o abuso de procedimientos penales contra personas defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y periodistas. Y digamos que lo que nos preocupa de forma particular es que estos problemas estructurales que vive el país se dan en un contexto en el que nosotros documentamos una falta de cooperación creciente del gobierno con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, evidenciados obviamente por el EPO que hemos visto en enero y en particular hoy, y a lo mejor resaltar algunos puntos con relación al proceso y a la discusión que se dio hoy aquí en Ginebra, antes de dar la palabra a las distinguidas panelistas. Resaltar primero que entonces en el marco de las 207 recomendaciones que el gobierno de Guatemala recibió, 80 fueron rechazadas. En el lenguaje diplomático se tomó nota de estas recomendaciones, lo que resulta en un porcentaje de aproximadamente 40% de recomendaciones rechazadas. Es un número altísimo en comparación con muchos otros gobiernos y los otros gobiernos que reciben este tipo también que digamos que se sometan al proceso del EPO. Y claro, estas recomendaciones rechazadas se enfocan en áreas de mayor preocupación, incluyendo la independencia del Poder Judicial, ataques a operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, el espacio para la sociedad civil y leyes restrictivas, los derechos de las personas LGBTIQ+, la salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la decriminalización del aborto, los derechos de pueblos indígenas a la tierra, al territorio y a la consulta libre, previa e informada, así como a la pena de muerte. En su intervención, el representante de Guatemala, de la COPADE, resaltó que con relación a estas recomendaciones, él explica que aún se encuentran, estoy visitando, en discusión y no cuentan con consensos nacionales, lo que es algo que me gustaría tener una reacción de las panelistas hoy. Y digamos, un poco preocupante también que en todas sus intervenciones, así como la del Procurador de Derechos Humanos, no hubo ninguna mención, ni siquiera no se hizo mención alguna de los ataques a personas defensoras, no se pronunciaron estas palabras, tampoco derechos de la población LGBTI o derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ahora lo dejaré aquí, podremos ir comentando un poco más cuál fue la reacción de algunos gobiernos y de la sociedad civil en el proceso de la discusión de hoy, en el que se adoptó el informe final del EPU por el Consejo de Derechos Humanos. Pero me gustaría primero darle la palabra a la primera de nuestras panelistas que tuvo la oportunidad de hablar hoy en el Consejo de Derechos Humanos, Stacy Velásquez, para que nos cuentes un poco más de tu valoración con relación a la situación de la comunidad del MBTI en Guatemala. Buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, quiero decir que es tan necesario e importante este ejercicio como sociedad civil, hacer un contrapeso como sociedad a la comunidad internacional para que no se quede solo con la versión del Estado y el gobierno. Además, creo que es necesario que podamos hacer incidencia política en los estados que han hecho recomendaciones LGBTI al Estado de Guatemala, como el Reino Unido, que interpeló hoy al Estado de Guatemala, diciéndole que lamenta mucho que no haya adoptado sus recomendaciones. También la interpelación que hizo el Estado de Chile, me parece muy importante y quiero partir, creo, de esa recomendación porque creo que más allá de criminalizar el trabajo de la sociedad civil, es una estrategia de este gobierno para atigiversar la información que nosotras generamos como sociedad civil. Y entonces, nos vamos a ver que hay un comisionado presidencial de religión, pero no hay un comisionado de diversidad sexual, por ejemplo. Tenemos una política de protección a la vida y a la familia con un presupuesto de cuatro millones de que sales, pero no tenemos una política pública LGBTI. Y creo que este tipo de acciones son los que quiero concluir que hay una estructura en el país del Estado y el gobierno conservadora, pero todos sus aliados son de la corrupción. O sea, todos tienen procesos abiertos, judiciales. Y esto lo podemos visualizar con todos los diputados que han votado en contra de la ley de identidad de género, por ejemplo, han votado en contra de la ley para poder penalizar los crímenes por prejuicio. Y estos diputados justamente son diputados que están señalados de corrupción, están señalados de violencia, están señalados justamente por actos de corrupción. Entonces, creo que algo que nos debe de preocupar también es que el conservadurismo aliado con la corrupción hacen mucho daño. Y ese daño tiene que ver mucho con que desde el 2017 a la fecha han matado a más de 90 mujeres trans en el país, desmembradas, descuartizadas, y muchas han sido ejecutadas, o sea, con tiros en la cabeza. O sea, esas son ejecuciones que el gobierno tiene la responsabilidad de investigar. Y de los 100% de los casos que denunciamos como organización de muertes violentas de mujeres trans, solo el 15% llega a ser atendido y judicializado por el Ministerio Público, pero no alcanzamos todavía ese 15% de sentencias que sería bueno que se dieran. para que nos acompañe, no solo la sociedad civil, sino también al gobierno, a la implementación de estas recomendaciones. A mí me preocupa la recomendación LGBTI y porque acabo de hacer este escenario, porque, por ejemplo, en el sistema judicial hay una carceleta para personas LGBTI, pero no hay un sistema judicial que atienda las necesidades jurídicas de esas poblaciones. Entonces, me preocupa que Guatemala, por ejemplo, la recomendación la vaya a digiversar y vaya a empezar a hacer las leyes como las que tienen en el Congreso, como la 5940, que dispone a prevenir los trastornos de la identidad de género en niños y adolescentes, pero es una falacia esta propuesta, porque lo que propone es legalizar las terapias reparativas, una recomendación que el Estado de Guatemala justamente no quiso adoptar, porque obviamente tienen esta ley en segunda lectura en el Congreso de la República. También me preocupa mucho de que todavía en el país existan grandes tasas de violación y de embarazos en niñas y adolescentes, y me preocupa mucho que la violencia contra las mujeres también siga siendo impune, a pesar de que tenemos una ley de femicidio en el país. Creo de que todo esto tiene mucho que ver con un mecanismo no solo de control en materia de derechos humanos, sino que también hay un control económico y un control en las decisiones, creo, del mismo gobierno. O sea, no puede ser de que el empresariado en el país esté en más de 90 juntas directivas institucionales del país, y creo de que esto llama mucho la atención porque también es otro mecanismo que utilizan para poder no solo seguir una agenda conservadora, sino que también una agenda, es una agenda de corrupción que tienen y creo de que visualizar esto ante los, ante la comunidad internacional creo que es muy importante porque al final de cuentas creo de que estamos muriendo mucho guatemaltecos, estamos siendo violentados muchos guatemaltecos, guatemaltecas, y también hay mucha criminalización a la lucha social, entonces creo de que la conclusión a todo esto es que este ejercicio tiene que seguir, tenemos que seguir haciéndolo porque justamente el estado de Guatemala hoy vino a hablar de un país que no conozco, de un país que está coctado, un país que tiene coctado los tres poderes principales del estado como lo es el legislativo, el jurídico y el gubernativo. Y bueno, creo, voy a terminar acá nada más diciendo pues que nosotros las mujeres trans no queremos menos que la igualdad. Muchas gracias Stacy, y quisiera darle la palabra a Juana, Juana Sales. Juana, Stacy acaba de decir algo que me parece muy impactante que es que ella no reconoce el país que el gobierno ha venido a presentar aquí en Ginebra. En el contexto de los pueblos indígenas en Guatemala, ¿tú sientes, tú conoces el país que el gobierno ha venido a presentar hoy? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Pues, digamos, el examen periódico universal, cada vez que los estados emiten su informe, no necesariamente abarcan la problemática que se vive en el país. Desde que yo tengo la noción, ya he venido un par de veces, y es la misma situación. No cambia mayor cosa. Por ejemplo, que los estados, en el caso de Guatemala, no quieren visibilizar los grandes problemas que tienen. Principalmente en los últimos, en este informe que nosotros presentamos, hacíamos ver la situación de los pueblos indígenas, la situación de no aceptar lo de la consulta previa, libre e informada para poder tomar decisiones, los problemas de criminalización desde las comunidades, los defensores del territorio, del agua. También hemos visto los problemas, por ejemplo, de las instancias públicas que no responden a las necesidades de la población. Hay un par de instituciones que nosotros elevamos, la Defensoría de la Mujer Indígena, que no logra, digamos, cumplir con sus obligaciones o darle, digamos, viabilidad a las funciones que por naturaleza se le dio a la hora de su constitución. Al contrario, cada gobierno lo ha utilizado a su interés, haciendo con la Defensoría, digamos, para ir como haciendo trabajo del partido, que al final, con una proyección que a los próximos años de elecciones pueden tener más posibilidades de ganar. Esto, para nosotros, es una ofensa. Igual pasa que hay una política sobre la convivencia, la eliminación del racismo y la discriminación en Guatemala. Esa política no pasa nada, o sea, la política existe, pero cada vez el gobierno lo que hace en su informe es que lo ve como un avance, pero la política ya hace rato se está, lo que el gobierno no habla es cuánto de esta política se está cumpliendo, cuáles son los impactos de esos cambios. No lo habla, sino hace un recuento de las sumas de instituciones, de actividades que hace, inclusive no tiene temporalidad. Cuando uno mira, se supone que el examen periódico universal tiene su temporalidad, es de tal año a tal año, pero cuando dice que hay una defensoría, la defensoría hace años está constituida, igual que la política, pero sigue diciendo que es un logro de gobierno, cuando no es un logro de gobierno actual, sino es algo que ya se viene a dar. Entonces, a mí me parece que hay una práctica ya muy común en el que voy a informar lo que puedo informar de manera que yo no quede mal. Entonces, para las mujeres indígenas, pocas veces ha habido como un mención, en todo caso se dice que todo está bien, pero nosotros hemos dicho, por ejemplo, hemos elevado que la situación de las mujeres indígenas es muy preocupante con relación a la práctica del racismo. Pues nada pasa, la situación sigue como tal, entonces creo que esta parte preocupa, pero sobre todo creo que hay varios, dentro de estos rechazos de no aceptación de las recomendaciones, justamente no se reconoce el derecho a los pueblos indígenas. O sea, no lo hace mención, no lo hace mención también sobre la situación de la consulta nuevamente, no reconoce la cuestión de la situación de corrupción que se vive en el país, no se reconoce la situación de pobreza que se vive en el país, precisamente por eso Venezuela hoy decía, perdón, China, creo que opinó que le preocupaba mucho la situación de pobreza en Guatemala. Y en todo caso, Venezuela sí hizo alguna reiteración de que no se le olvida, de conocer los derechos de los pueblos indígenas, a que tenga acceso a su territorio, a que puedan también tomar sus decisiones sobre sus asuntos, pero eso es, digamos, únicamente un país se pronunció al respecto, cuando eso es un problema mayor en el país, ¿ya? Entonces creo que hay una alta preocupación por lo que informa el Estado, pero también los países a veces se quedan también limitados en su, digamos, en su posibilidad de sugerir. Bueno, algo que vale la pena señalar y es el caso del señor Villa ahorita del país, que habló sobre la, que fue India, ¿verdad? Que dijo que qué bueno que el gobierno de Guatemala pues está trabajando el proceso de paz y que tenga la Comisión de la Paz. Con los compañeros estaba hablando, miren, en Guatemala a 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz, había una Secretaría de la Paz que con este gobierno lo anuló. No estamos diciendo que esa Secretaría era buena, tampoco que era lo mejor. Pero también había, digamos, durante estos 27 años hay una ley marco de los Acuerdos de Paz que por ley el gobierno debería cumplir lo que tienen, digamos, de contenido los Acuerdos de Paz. Sin embargo, de esa ley, de la ley marco, se deriva un Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, es como su órgano de consulta. Por supuesto que ese otro órgano tiene sus limitaciones, porque la mayor parte de su integración lo conformaban los partidos políticos que tienen un jurú en el Congreso. Además de los tres poderes del Estado, la universidad, realmente para la sociedad civil había un par de, digamos, de representaciones, pero no era suficiente como para poder contrapeso cuando habían decisiones. Pero este gobierno, ¿qué es lo que hizo? Entonces, anula la Secretaría, anula el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y anula la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Y entonces instala su copadre, que es la Comisión Presidencial de todo, ¿no? De paz y derechos humanos. Pero entonces uno pregunta, si se trata de una ley, si hay una ley marco, una ley, yo no sé, o sea, yo siempre he dicho, solo en Guatemala los gobiernos pueden deshacer de una ley. Me parece a mí, es una grave violación, digamos, constitucional sobre una ley, porque nadie podría, debería pasar por una consulta, no sé si por el Congreso, para anular una ley, porque eso no es un acuerdo gubernativo. Cuando se trata de un acuerdo gubernativo, sí es posible que cualquier gobierno lo pueda deshacer y reactivar, pero esto no. Entonces, pero eso no se ve aquí. Y me parece que también, yo tengo, digamos, como que la explicación de que la gente, de las misiones de los gobiernos que vienen, no tienen la mayor información de la parte histórica de lo que pasa en los países. Entonces, pueden decirse de aquí otros 20 años más van a repetir el mismo informe y que qué bueno que hay una comisión. No se conoce, digamos, los antecedentes para poder criticar ampliamente. Yo digo que, bueno, eso a lo mejor hay que señalar más al sistema de Naciones Unidas, no sé, pero decir cómo se actualizan en la información, porque creo que no hay una actualización, entonces solo se ve superficialmente y lo valoran. Entonces creo que son de las debilidades que hay. Pero bien que mal, creo que Stacy también ya dijo, hay mucho que hacer, por eso es importante que la sociedad civil también limitamos los informes, actualicemos la información, mandamos información, digamos, del terreno, de la situación que está pasando ahí para las organizaciones, para las instituciones, para los países que están dentro del sistema de Naciones Unidas, previo a una evaluación como esta. Entonces creo que es importante, porque no se vale solo escuchar de la parte del Estado, porque no lo va a quitar su problema, sino va a vender lo bonito que es su país. Aunque ahí, y nos da pena, lo que también comentamos hoy, que una ONG, digamos, eso no ha pasado, para mí no ha pasado, a lo mejor con el tiempo que llevo conociendo el espacio, es que hoy habla una ONG en donde dice que todo es perfecto en el país, una ONG, digamos, judía, en el que, pues ahí no pasa nada. Eso afecta a la sociedad civil, porque puede ser que esta comunidad judía instalada en el país, pues tenga una buena relación, depende de su clase social, su posición económica, pero no pasa eso con la población indígena, no pasa eso con las mujeres de las comunidades, donde no hay escuela, donde no hay salud, donde no hay, o sea, no hay caminos. Entonces me parece de verdad confuso, pero puede ser que sea una estrategia también del gobierno para poder compacar la situación real del país. Muchas gracias, Juana, y creo que resaltas un punto importante, que es esta idea de la falta de, cuando de la temporalidad, temporalidad, perdón, y de la falta de cambio de a cada ciclo del EPU, pues también tú tienes esta experiencia de varios, varios ciclos de EPU. Quisiera resaltar también que esta experiencia viene del hecho, claro, de que has trabajado con el EPU y de que como todas las participantes de hoy hacen parte de la coalición EPU, y hablaré en nombre justamente de la coalición EPU con enfoque en distintas áreas temáticas. Ahora quisiera darle la palabra a Sonia Cabal, que nos habla desde Guatemala, la tenemos aquí enfrente en la pantalla. Sonia, ¿cuál es tu valoración con relación a esto que comenta Juana? En la situación de la violencia y ataques contra las mujeres, ¿ha habido cambios? Gracias por el espacio, un saludo desde Guatemala, desde la coalición EPU y también las compañeras que están allá representándonos en ese diálogo interactivo del cierre de este cuarto ciclo. Bueno, pues quisiera mencionar en el caso específico de la violencia contra las mujeres, si bien es cierto, todas las recomendaciones o la mayoría de las recomendaciones relativas a violencia contra las mujeres fueron aceptadas por el gobierno de Guatemala. Sin embargo, esto dista de mucho con relación a lo relativo a violencia sexual, embarazos y maternidades forzadas, porque fueron una de las recomendaciones que el Estado de Guatemala no tomó, solo tomó nota. También, en ese sentido, puedo afirmar que sigue siendo la violencia contra las mujeres el delito que más se denuncia en este país. Sin embargo, es el que está más impune, aunque nos digan que existen fiscalías a nivel nacional abiertas, no pasa nada si en esas fiscalías no hay personal, no hay recursos y no existen las condiciones para atender a las mujeres, menos a las mujeres de los diversos territorios que tienen necesidades específicas. Ni siquiera se puede acceder a la justicia porque no existe interpretación al idioma de las comunidades de los pueblos de este país. Preocupa, además, que las desapariciones intermitentes se han incrementado. Según los registros que tiene la institucionalidad pública, cinco mujeres desaparecen diariamente, pero alternamente hay un número grande de niñas y adolescentes que están desapareciendo. Esto está vinculado con la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. El 80% de esas desapariciones posiblemente se pueden encontrar, pero estas mujeres siguen desapareciendo y por esa razón es que nosotras hablamos de las desapariciones intermitentes porque las mujeres salen de las casas buscando ayuda, buscar refugio ante la violencia que están viviendo. Nos preocupa también la situación de las defensoras de derechos humanos. Ya en la introducción se dijo que hay un gran número de personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, ya en los últimos años hemos visto cómo las defensoras de derechos humanos han recibido mayores ataques por la labor que realizan. Hay en estos momentos procesos abiertos en contra de defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas, estudiantes, y las mujeres son las que están al frente de esta lucha, son las mujeres las que las han puesto al frente también para criminalizarlas. Hay un clima muy complicado en este país porque, por ejemplo, estamos en un momento en que la población guatemalteca, la mayoría es una población joven y preocupa que ninguna de las recomendaciones del examen periódico universal se hayan dado en relación a la juventud. La población joven también salió a las calles a desvivir hace algunas semanas en el proceso electoral. Tenemos una posibilidad de cambio con la juventud guatemalteca, sin embargo, hasta el momento no tenemos una respuesta contundente por parte del Estado de Guatemala para atender las problemáticas de la juventud. La población guatemalteca que salió a las calles a defender la democracia fue criminalizada también. La población que emitió su voto ahora están utilizando las cortes para evitar que esos votos sean aprobados, que sea válida el proceso electoral. Preocupa también que existe un entorno torturante. Así lo estamos viendo, un entorno torturante en donde la defensa de derechos humanos no es una posibilidad. Muchas de las recomendaciones que fueron tomadas notas son sobre defensoras y defensores de derechos humanos, acceso a la justicia. Hablan de un consenso nacional que no se ha dado según lo que dijo el Estado de Guatemala. El consenso nacional pasa también por responder a las necesidades de la población, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando la población guatemalteca, guatemalteca, vive en pobreza y pobreza extrema, por supuesto que los consenso nacionales no se pueden dar porque la población tiene hambre, porque la población demanda servicios, salud, educación, por lo menos tener el acceso a medicamentos para seguir vivas o vivos. Quiero pedir también a las personas que nos escuchan a través de estos medios que puedan acompañarnos. No nos dejen en esta soledad en que muchas veces una se siente en este país porque pronunciar, porque hablar, porque querer decir lo que pasa en el país muchas veces es difícil. Agradecemos que ustedes puedan acompañarnos. Agradecemos a los países que estuvieron dando sus recomendaciones que fueron contundentes, principalmente a los países europeos que fueron contundentes con las recomendaciones. Porque sabemos que es una necesidad seguir en la defensa de la garantía y el ejercicio de los derechos humanos para todas las personas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, y por este mensaje importante de solidaridad y la importancia, no solo, claro, del impacto, la implementación de estas recomendaciones, pero del valor que tienen para la solidaridad entre la comunidad internacional y las personas defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Guatemala. Y a lo mejor resaltar efectivamente que en el diálogo de hoy la delegación del Reino Unido resaltó sus preocupaciones con relación a la criminalización de personas defensores, en particular de defensores ambientalistas, y resaltó la importancia de adaptar una política de protección. Antes de darle la palabra a Olga Hernández, que también nos acompaña desde Guatemala, quisiera simplemente invitar desde ya a las y los periodistas que nos acompañan en línea a poner sus preguntas en el chat para que ya podamos ir respondiendo después de la intervención de Olga. Pero quisiera ahora darle la palabra, por favor, a Olga Hernández. Adelante. Muchas gracias. Buenos días desde Guatemala. Quisiera iniciar diciendo ante este contexto que cuando no se siente en carne propia o en la de tus hijas e hijos o la situación que se vive en Guatemala, el Estado a través de sus gobiernos va a seguir hablando de un contexto que solo está en su imaginario y en la de sus familias. Creo y sentimos desde los municipios, las comunidades, que el Estado debe de reflexionar ante la posición internacional y ante sus declaraciones, las comunidades que son a todas luces, dejan mucho que desear para nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos que trabajamos día a día con la población. También no quiero dejar pasar e indicar nuestra grave, grave preocupación por la situación que se vive en Guatemala. Realmente hay un franco deterioro al Estado de Derecho, de la independencia judicial. También vemos que estamos perdiendo espacios democráticos y de la libertad de expresión. Esto a nivel nacional e internacional se debe defender porque se debilita cada vez más la democracia en Guatemala. La situación de la niñez y la posición del Estado de Guatemala al solo tomar nota de algunas situaciones que para nosotros tomar nota significa el rechazo y que de ninguna manera se va a atender esta situación. Como ejemplo, tenemos el rechazo o tomar nota solamente de situaciones como los sistemas de protección integral a la niñez. La niñez guatemalteca sufre de desnutrición hasta en un 50%. También no tiene los servicios de salud, educación y protección. Sabemos que posterior a la pandemia, el Estado de Guatemala debió de implementar estrategias que contribuyan a mejorar esta situación. Sin embargo, en este momento no lo vemos. También hay una negativa a la educación integral en sexualidad para prevenir embarazos y maternidades forzadas. Hay muertes maternas, hay maternidades forzadas en las niñas y niños, perdón, en las niñas. Esta situación es grave para la población infantil. También hay una negativa a revisar el código de migración para aplicar el derecho a la no devolución, la prohibición de rechazo en frontera y a la devolución indirecta de muchos niños y niñas que sabemos que sufren estas situaciones al lado de sus familias. Por último, quisiéramos indicar que la niñez no debe de pagar las malas decisiones de un gobierno como el gobierno guatemalteco. Gracias. Muchas gracias, Olga, por estos importantes puntos sobre la situación de la niñez y la adolescencia en Guatemala. Y también quisiera resaltar un punto que mencionaste con relación a la pérdida del espacio democrático y que a lo mejor también hubiera mencionado la introducción de estas discusiones, que obviamente estas discusiones en la ONU no ocurren en un bajo, sino que ocurren en un contexto electoral muy específico. Y en este marco, otra vez, resaltar las intervenciones más críticas que han sido las de la delegación del Reino Unido y de Chile hoy, justamente que resaltaron la importancia de respetar la integridad de procesos electorales y la voluntad popular y la importancia de un proceso democrático libre. Y a lo mejor antes de concluir esta para este segmento, antes de empezar las preguntas y respuestas, quisiera también resaltar que digamos todos los puntos fundamentales que Stacy, Juana, Sonia y Olga nos mencionaron hoy y también ocurre en un contexto, claro, no solo de desmantelamiento del Estado de Derecho y de cierre del espacio de la sociedad civil, pero también de falta de cooperación con la comunidad internacional, pero también de falta de visibilidad, de visibilización de la situación de Guatemala que vemos aquí en el Consejo de Derechos Humanos por varios estados, por un gran número de razones que creo que de hecho Juana mencionaste también muy bien, y por eso también creo que este fue un momento fundamental para que la comunidad internacional, hoy esto empezó con Reino Unido y Chile, pero tiene que seguir por estados de la región latinoamericana, del grupo occidental y de otros países con preocupaciones democráticas, se tiene que dar más visibilidad a la situación en el país para mandar un mensaje, una señal clara al gobierno de que hay una atención internacional muy grande en Guatemala ahora, y en particular con relación a la implementación de recomendaciones de ley. En este marco, quisiera cerrar este primer espacio con las panelistas, por lo que vamos a parar la grabación del evento por ahora, y ya que paramos la grabación, quisiera primero, bueno, invitar a las y los periodistas a hacer preguntas, a los panelistas, pueden solicitar la palabra levantando la mano virtual, y también pueden poner preguntas en el chat, y les solicitamos probablemente introducir, bueno, su nombre y medio o institución, y a quien va dirigida la pregunta. Muchas gracias. Para concluir, resaltar entonces de nuevo esta pregunta, empezando por Olga, con base en las recomendaciones que hemos tenido en el EPU, ¿cuáles serían las dos, tres medidas clave que el gobierno, el Estado de Guatemala, debería adoptar para la atención y la atención de los derechos humanos en tu comunidad? Muchas gracias. Desde la red Niña al Niño, nos enfocamos a el fortalecimiento del sistema de protección de la niñez y adolescencia, que es un punto muy importante, aumentar el presupuesto dirigido a este sector, y la implementación de estrategias claras para atender el rezago que se ha agudizado a partir de la pandemia, en temas elementales como la salud, la educación y la protección de la niñez. Gracias. Muchas gracias. Sonia. Bueno, desde el ámbito de los derechos de las mujeres, la mayoría de las recomendaciones fueron específicamente para el cumplimiento del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Ley contra el Homicidio. Para nosotras son acciones claves, hemos participado las mujeres guatemaltecas en la formulación de las leyes y del Plan Nacional. Lo que se requiere son recursos para la implementación, acceso a la justicia con recursos. No podemos decir que tenemos juzgados donde no hay una presencia a nivel territorial. La Ley contra el Homicidio exige una atención integral a la problemática de la violencia contra las mujeres, y eso también pasa por el cambio de imaginarios sociales, porque la violencia contra las mujeres tiene su razón de ser también en el ámbito estructural, y hay que hacer un cambio de esas relaciones desiguales de poder en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Juana. Sí, yo creo que hay varias cosas, pero voy a, quiero puntualizar, en el caso de nosotros, apostamos mucho por llevar al debate la situación de racismo en el país. Es necesario abordarlo, superarlo, tomar medidas con respecto a su práctica. Sabemos que eso es una tarea muy grande, pero hay que hacer. Lo segundo es seguir insistiendo en el reconocimiento, bueno, también respeto, de los derechos de pueblos indígenas, de mujeres, cómo evitar también los desalojos, cómo luchar por que las comunidades sean reconocidas y que la cuestión de garantizarles sus tierras, sus territorios, y que no haya, digamos, más saqueos, ni que las políticas extractivistas, pues, se consuman así a los territorios. Y finalmente, creo que la criminalización es otra de las tareas muy grandes que para nosotros es fundamental, de cómo luchar contra eso y cómo hacer que se reconozcan los derechos de defensores de derechos humanos, porque nuevamente no estamos exigiendo porque queremos, sino porque hay la convención y que también Guatemala es parte. Muchas gracias, Juana. Y para terminar, Stacy. Me parece, desde la coalición EPU de Guatemala, y que a la cual, pues, le agradezco mucho por el espacio que me han brindado. Creo de que como eje temático que llevamos, creo de que podría proponer una ley de identidad de género. En el país existimos más de 15 mil mujeres trans, hombres trans no tengo el dato, pero creo de que es necesario porque hay mucha población a la que se le oprimen sus derechos humanos basados en que no tienen una identidad de género que esté reconocida jurídicamente. Y luego me voy a la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos. Me parece que la discriminación, el racismo y todo el odio que existe en contra de la mujer tiene mucho que ver con la ignorancia hacia la sexualidad, allá sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y creo de que desde ahí también se oprimen muchos derechos humanos y creo de que tendríamos que tendríamos esta base para poder empezar. Creo que la educación intersexualidad nos puede dar el horizonte para poder tener una cultura no solo de no discriminación, sino también una cultura de paz. Y luego me voy al ministerio de la mujer. Creo de que es necesario crear una institucionalidad de la mujer que esté basada desde la interseccionalidad de la mujer y me parece muy necesario por todo lo que la mujer en Guatemala sufre, desde las cuestiones económicas hasta las cuestiones en materia de derechos humanos. Creo de que este Ministerio de la Mujer puede venir a abrir no solo las puertas a un desarrollo humano integral de la mujer, sino también a la protección de las niñas, niños y adolescentes del país. Muchas gracias Stacy. Con esto concluimos este evento. Quisiera agradecer obviamente a todas las participantes que se sumaron de forma virtual y algunos de forma presencial, pero sobre todo expresar otra vez mi admiración a nivel personal y bueno institucional y toda nuestra solidaridad desde Ginebra. Contigo Juana, contigo Stacy, contigo Olga, contigo Sonia y todas las personas que nos siguen desde Guatemala. Y bueno, seguir diciendo que estaremos continuando apoyando al trabajo que ustedes hacen para la promoción y protección de los derechos humanos. Así que muchas gracias. Buen final de mañana, día, tarde, en función de donde se estén sumando. Muchas gracias.